Emprender no es solamente emprender por querer emprender, tiene que haber una razón atrás de querer emprender, el propósito empuja el emprendimiento. Entonces, analiza bien tus motivaciones, si tú dices, ah, es que quiero emprender, ¿en qué? No sé, quiero poner un negocio. Bueno, tu propósito realmente es, bueno, quiero independencia, quiero autosuficiencia económica, quiero, pues, ese es tu propósito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Empiria, podcast para emprendedores. El día de hoy tenemos a Jorge Sosa, cofundador de la empresa Loro Granada, quienes tienen un concepto un poquito radical en cuanto a una agencia de publicidad fusionada con los Global Goals de la ONU, hacer una campaña publicitaria con causa. Vamos a ver de qué trata este nuevo concepto, quédense con nosotros. Jorge Sosa es egresado de la Universidad de Montemorelos en las carreras de Comunicación y Medios y Artes Visuales. Cofundador y director de Loro Granada, una agencia de comunicación especializada en unir marcas y causas para impulsar grandes propósitos, beneficiando a la sociedad, el ambiente y a las empresas. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por venir y estar con nosotros aquí en Empiria. Gracias, es un placer estar aquí. Sí, una disculpa por la distancia, pero ya sabes con todo esto de las nuevas normas de su sana distancia hay que estar un poquito lejos, es un poquito diferente el formato que hemos llevado, pero pues bueno, es lo que toca ahorita. No pasa nada, ¿no? Se agradece, se agradece, las cosas como tienen que ser. Claro, claro. Así es. Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿qué es Loro Granada? Ok, Loro Granada, buena pregunta. Loro Granada es nuestra agencia de comunicación con causa. También la definimos como una agencia en innovación sustentable. Bueno, ¿de qué se trata? Creemos que la comunicación, como muchas de las industrias, también es una industria que a veces puede contaminar o no puede generar el mejor beneficio. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar el juego y cómo podemos hacer una publicidad que edifique, que transforme, que apoye las causas, que eduque, que motive y que incluso beneficie a la sociedad. Es como una pregunta medio rara, ¿no? Pero es lo que nosotros nos hemos preguntado desde hace un año y dos meses que empezamos con este proyecto. Pues de hecho creo que es un concepto nuevo en todas partes, ¿no? Porque generalmente lo que conocemos también es que una agencia publicitaria solamente busca vender, ¿no? Y encontrar una agencia publicitaria que no solamente busca vender, sino que también busque ayudar y a la vez que ayudas posicionar la marca es algo pues muy innovador, ¿no? Bueno, de hecho sí. La verdad es que estamos en un, como le llamamos, océano azul, que es una zona donde no hay un área de este tipo de proyectos donde no hay mucha competencia, ¿sabes? Y también por lo mismo no hay muchas referencias. La verdad es que cuando uno empieza un proyecto lo bueno es ver, y sabes que esto es normal, ¿no? Uno analiza la competencia, ve qué hacen, qué hacen bien, ve cómo se puede implementar. Pero en este caso no hemos encontrado otras agencias con las cuales podamos decir, ay, mira, esto nos sirve, esto no lo hemos ido descubriendo, lo hemos ido implementando. O sea que prácticamente estamos creando nuevos modelos que esperamos, la verdad es que nosotros tenemos una idea diferente a la competencia, que esperamos que nos copien. Ok, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo fue que nació la idea? Y además el nombre, Lolo Granada, ¿de dónde viene esto? Porque es un nombre un poco raro. Está un poco raro, ¿no? Mira, una de las ventajas de este nombre es que si tú vas a Facebook, a Instagram, pones Loro Granada, solo nos vas a encontrar a nosotros. Así que empezando por ahí, la diferenciación es algo importante, ser únicos. Y en realidad viene de la conjunción de dos elementos obvios que son el Loro y la Granada. Dentro del nombre también está nuestra filosofía. Nosotros creemos que cosas que parecen no combinables se pueden mezclar y se puede crear una tercera vía. Nuestra idea viene de un término de literatura que se le llama binomio fantástico, que es la idea de juntar dos términos y crear un tercer término con una nueva definición. Entonces nosotros creemos que tanto, por ejemplo, la sustentabilidad y los negocios pueden ir de la mano. Lo industrial, el avance tecnológico y la naturaleza pueden ir de la mano. Por eso juntamos este elemento natural, que es el Loro, con este elemento expansivo, explosivo, industrial, podríamos decirle, que es la Granada, para crear un nuevo nombre. Una sinergia. Exactamente, una identidad. Eso es lo que nosotros creemos. Y también nuestro nombre dice nuestra filosofía. Ok, muy bien. Cuéntanos también, hablas de nuestros, ¿cuántos están involucrados en el proyecto? Somos cuatro socios. Cuatro. Bueno, puedo decir socias porque son tres chicas y yo. Ok, ok, en plural, muy bien. En plural, sí. Son cuatro socias. Ellas son, sí, pues sí, porque cuando son socias. Sí, no tienen nada de malo. Es como en la parte de enfermeras, por ejemplo, es correcto decir enfermeras, aunque haya dos o tres enfermeros dentro del grupo. Claro. Es algo curioso, ¿no? Sí, como es el lenguaje, ¿no? Pero ahí es todo un tema eso. Claro. Cuéntanos un poquito acerca de ellas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su aporte específico en el proyecto? Te va a gustar esto porque, como creemos en la combinación de elementos, también somos una combinación de ideas, de carreras. Tú pensarás, ah, pues son de marketing, son de ventas, hay uno de programación y pues no. La verdad es que una de ellas, voy a empezar así, en orden alfabético, ¿verdad? Ok. Allison. Para el tema de favoritismo. Sí, exactamente, no van a pensar, luego, mira, me están viendo en vivo, van a decir, ¿por qué era este primero? Orden alfabético totalmente parcial, imparcial, perdón. Allison estudió en filosofía y letras la carrera de literatura hispánica, entonces ella es la que aporta todos estos conocimientos de literatura, de la lengua, profundiza en eso. Danny estudió educación, también en la facultad de filosofía y letras, no la parte de pedagogía, sino la parte que se encarga de hacer estos diseños de aprendizaje curricular, más como los que diseñan los programas de educación, ¿no? No tanto los que enseñan. La parte de desarrollo. Exactamente, entonces eso fíjate que son elementos muy buenos para lo que hacemos. Ahí tenemos a Denise Carrillo, que es nuestra diseñadora y directora de arte, ella tiene un ojo así, primero es muy profesional, es muy experta en esto, y es la que también nos da un poquito de orden, porque el diseño, a pesar de que es algo como que lo ven muy soñador, es algo también muy estructurado, estratégico, se trata de que las cosas se entiendan bien. Entonces ellas son las participantes. Con balance, con orden. Exactamente, estético, color, así que esa es la suma de talentos, yo soy egresado de esta universidad, yo estudié la carrera de artes visuales y de comunicación y medio, sí, dos carreras, aquí tanto me gustó que me eché dos. Muy bien, y eso es muy interesante porque generalmente todos tenemos una carrera, ¿no? Y luego el máster, luego el doctorado, pero tú dos carreras, que pues bueno, si en algún momento pueden sonar parecidas, no tienen nada que ver, ¿no? Son totalmente... Son diferentes y la verdad es que se complementan. Ok, cuéntanos cómo fue la evolución, porque generalmente todas las personas con las que he platicado que son emprendedores, comenzaron queriendo vender tortas y luego resulta que pusieron un local de venden pan, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue que comenzó la idea. Creo que las personas que han emprendido, que han estado un poquito familiarizadas con el tema del emprendimiento, van a saber que comienzas con una cosa y terminas haciendo una cosa totalmente diferente. ¿Con qué comenzaste y cómo llegaste a lo logran nada? Esa es una historia bien interesante, porque te voy a decir algo, un dato curioso. Esta idea de comunicación con causa, de publicidad, con propósito, me acuerdo que se me ocurrió desde que estaba aquí en la universidad, desde que estaba en la carrera. Y empezó desde... ya ves que cuando tienes la clase de negocio siempre está el profesor que te pone de tarea que hagas una empresa, ¿no? Entonces, diseñé en mi idea una empresa, porque ya estaba... ya era algo que estaba como en mi interior, que me hervía en la sangre, que se llamaba Ecoblicity. Entonces, era publicidad ecológica, lo hice como un ejercicio, pero estaba como todo volcado a lo verde. Entonces, hice eso y lo dejé. Y después diseñé, más tarde en la carrera, otra idea de empresa que se llamaba Helpology, que era publicidad con ayuda y cosas así, pero también se quedó vago, se quedó ahí volando. Y ahí estaban esas ideas, esa... ¿cómo decirlo? Ese principio, que en ese momento cuando se me ocurría, era algo que no... de hecho no era ni siquiera viable, porque la gente lo que estaba viendo era ventas y cómo crezco, y la publicidad de que donde se vean todos lados, y estaba empezando las redes sociales. Entonces, fueron como cosas que abandoné. Pero un día, platicando con las socias, con dos de ellas primero, sobre un proyecto de un libro, que era un libro que tenía la idea de ser una causa de ayudar, sobre el asunto, la causa de los niños que emigran, los niños que tienen que estar en campos de refugiados, era un libro que con las ventas, que hablaba sobre los niños migrantes, y con las ventas queríamos poder beneficiar casas, donde centros de refugio para los niños migrantes y todo eso. Platicando de esto, encontré mentes que se afiliaban a esta idea y a este propósito, y nos dimos cuenta que no eran nada más las ganas de hacer un libro o un proyecto, sino decíamos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto como una idea de negocio? Como un proyecto, ¿por qué no lo llevamos más allá? Y ese restaurante, esa comida que iba a durar media, no, que una hora, una hora y media, lo que duraba una comida, pues se fue tres, cuatro horas en el mismo lugar. Empezamos maquilando la idea. Exactamente, empezamos a maquilar, empezamos a planear, y luego decidimos hacerlo, ¿no? De que, ay, guau, sí, vamos a hacerlo. Y ya ves que muchas cosas se quedan como ahí en el aire, de que, ah, sí, va. Generalmente, ¿no? Generalmente eso pasa, de que todos se emocionan, y es el problema de la euforia, ¿no? Que te emocionas y luego, pum, se te baja. Pero lo que pasó es que tuvimos la idea, y una semana después me llamó una persona que quería un proyecto que era exactamente lo que cabía dentro del tipo de cliente que buscábamos. Y dije, pues aquí está, es nuestro primer cliente. Y así comenzaron con el primer cliente. Así comenzamos, sin ni siquiera tener presencia digital ni nada, sino a través de, pues, de hilos, de Dios, coincidencias que llegaron a buscarnos a nosotros justo con algo que la agencia podía ofrecer. ¿Qué características deben tener esos clientes? O sea, por ejemplo, primero llegó a ti solito, ¿no? Pero tú has buscado más clientes. ¿Qué características buscas en el cliente para decir, este, él podría aplicar bien perfecto para que yo le haga una campaña? Claro. Te diré, fíjate, esto es una cosa curiosa, que casi no hemos buscado clientes, sino que han llegado a nosotros... Por recomendación. Por recomendación y por lo que han empezado a ver en nuestro discurso. Entonces, esto es parte de lo que nosotros ofrecemos, es crear un discurso para la marca que vaya más allá de la marca, que haya un propósito, que se haga la marca relevante para las situaciones actuales. Tú bien lo decías, que era algo basado en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros empezamos a comentar, a platicar, hicimos mucho networking, la verdad es que los clientes que entraron fue porque íbamos a eventos, pláticas, congresos, así literal todas las semanas, yendo a pláticas, cuando tocaba presentar a la... Ves que a veces hacen los networking, se sientan así varios emprendedores, varios proyectos, entonces uno se presenta, no, pues yo soy una agencia. Hay una empresa que se dedica a organizar estos grupos de emprendedores, no sé si sea eso, BNI me parece que se llama. Ah, bueno, fíjate que también fuimos a esa, pero no era esa precisamente a las que hemos ido. Era similar, o sea... Sí, era más bien como porque BNI estaba enfocado mucho al networking directamente, pero eran como personas que daban pláticas, así punto, como ahorita que estamos... Pero tú, ¿cómo te enteraste? Porque, por ejemplo, hay personas que están emprendiendo y están viendo ahorita el podcast, o están escuchando porque les interesa agarrar tips, agarrar datos, y entonces, ¿tú cómo te enteraste de esos eventos? ¿O cómo fue que llegaste ahí? ¿O cómo te involucraste? Sí, gente, esto es bien interesante. Primero, en Facebook, siguiendo, hay empresas que se dedican a tener eventos, por ejemplo, hay un lugar en Monterrey, centro que se llama Casa Aomori, obviamente, esto es algo que platicar, ya no están pasando este tipo de cosas, así que ya no es la manera en que conseguimos clientes, pero ahorita te platico cómo seguimos. Casa Aomori organiza pláticas cada tanto, donde gente platica su experiencia de cómo emprendieron. Entonces, van varias personas para aprender, casi como esto, pero presencial. Y al final de esa plática, pues se arman grupitos, o de repente, si te presentas, pues tú dices, bueno, nosotros somos Loro Granada, somos una agencia de comunicación con causa. Y es como, ¿qué? ¿Cómo que con causa? ¿Qué? Entonces, ahí, la curiosidad, nuestro nombre es lo que nos ha ayudado, o nuestro discurso, a que la gente se interese. Y te digo que no tenemos una estrategia ahorita así como súper planeada de marketing, no estamos pagando publicidad, simplemente el discurso del propósito hace que la gente llegue, porque la gente se conecta. Y tú preguntabas ahorita, ¿qué tipo de clientes? Ay, mira, fíjame, justamente aquí tengo este libro, que está aquí. ¿Lo pueden ver? De hecho, por si me preguntabas cuál era mi libro favorito. Era una de las preguntas más adelante. Bueno, no voy a decir cuál es, pero en este libro viene un concepto. No, no, adelante, si tienes que recomendarlo, sí, adelante. Bueno, el libro se llama El Juego Infinito, de Simon Sinek. Simon Sinek es el famoso creador del círculo dorado, que seguramente han escuchado, ¿no? Empezar por el porqué. Entonces, aquí nuestro carnal Simon avanzó, Simón le voy a decir para que suene más personal, progresó en su evolución de concepto, y fíjate, se fue de la idea de que el why era lo principal, y se fue algo que le llama la causa, la causa justa. Entonces, fíjate, eso fue algo que nos emocionó, porque nosotros empezamos a crear una empresa basado en eso, y cuando sale el libro, y cuando salen otros estudios, nos damos cuenta que vamos por el camino correcto, y que todos estamos viendo a que el propósito es más importante. Ok, entonces, generalmente, cuando se comienza una empresa, es porque tengo una idea, ¿no? Es fantástica, y yo digo, voy a vender esto un montón, y comienzo. Pero aquí, por ejemplo, Simon Sinek nos dice que podemos empezar con una problemática, y empezar resolviendo una problemática, y después agregar el negocio a la problemática, por así decirlo, ¿no? Exactamente. La esencia de empezar el porqué, no el qué, porque todos te pueden vender teléfonos, pero la esencia del porqué es para que estés comunicado, para que estés cerca de los que quieres. Entonces, todo esto del concepto del porqué, es lo que hace la diferencia. Pueden googlearlo, hay información, creo que es bastante fundamental para cualquier emprendedor tener un poquito de conocimiento, por lo menos en el círculo dorado de Simon Sinek, te da como que otra forma de pensar, otro matiz, para que tú puedas proyectar mejor tus ideas, ¿no? Y es una excelente recomendación. No lo he leído, pero te lo voy a anotar para leer ese libro, se ve que está muy bueno. La verdad que sí, yo todavía lo estoy leyendo, y es algo que se repasa y se estudia, pero también es algo como que ya coordinaba con las cosas que nosotros queríamos hacer. Entonces, es bien emocionante porque, fíjate esto, es bien interesante. Muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser emprendedor. ¿Cómo? ¿Cómo emprendedor? Sí, yo quiero ser emprendedor. Y realmente decir quiero ser emprendedor, no estás diciendo qué quieres ser, es como si yo dijera, yo quiero ser trabajador. Bueno, ¿pero en qué? La idea de emprender, y esto es como lo que yo quiero dejar aquí mi granito de arena, es emprender no es solamente emprender por querer emprender, tiene que haber una razón atrás de querer emprender, el propósito empuja el emprendimiento. Entonces, analiza bien tus motivaciones, si tú dices, ah, es que quiero emprender, ¿en qué? No sé, quiero poner un negocio. Bueno, tu propósito realmente es, bueno, quiero independencia, quiero autosuficiencia económica, quiero, pues, ese es tu propósito. Así que, bueno, tú pregúntate, ¿qué tan relevante es tu propósito? Nosotros, en todo este rollo, como te digo, que es algo nuevo, incluso estamos desarrollando modelos, y algo que nos hemos dado cuenta es que entre más egoísta es el propósito, por así decirlo, la meta de un emprendimiento, más arriesgado está de llegar a la intrascendencia. Y hay estadísticas bien interesantes, por ejemplo, el año pasado, 2019, se hizo un estudio, el Global Millennial Story de Deloitte, que se hizo en 42 países, incluyendo México, y se hicieron encuestas muy interesantes con resultados muy interesantes. Por ejemplo, uno, decían que el 92% de las personas entrevistadas decían que las marcas debían claramente representar causas. El 83% de los mismos entrevistados dijeron que ellos cambiarían su consumo a marcas que representaran causas, y el 38% dijo que ya habían cambiado su consumo o que ya habían dejado de consumir marcas que no eran ni constantes con su causa o que no la representaban correctamente, que no la comunicaban. Entonces, esto fue como marcando las tendencias de consumo. También, fíjate, otro dato interesante es, le preguntaron a los entrevistados, oye, ¿cuál es lo más importante en una empresa, en una marca? Estaban cosas como innovación y diseño, sabes, calidad y todo eso. Lo que ganó las estadísticas fue el propósito. La marca debe tener un propósito social, una causa. Y tú estás vinculado también con los 17 Global Goals de la ONU, ¿no? Así es. Que estos Global Goals salieron en el 2015 y que precisamente son objetivos que la ONU sacó, que son para beneficios de la humanidad, del planeta entero. Entonces, si los quieren googlear en globalgoals.org van a encontrar más información, son muy interesantes. Cada Global Goal tiene un sub-Global Goal, por así decirlo. Y la verdad es que son muy interesantes cada uno de ellos, ¿no? Y es parte de lo que ellos hacen. Hacen que la marca tenga una causa y que lo transmita al cliente para que el cliente aprovechar ese 92% de personas que están prefiriendo o buscando un proveedor que tenga un objetivo que ayude a los demás, ¿no? Claro. Entonces, está muy interesante. Y es que también creo que es un problema, este, pues en general. Porque, por ejemplo, si yo veo las noticias y veo que la empresa Pokémon Go, que hace muchos años estuvo, hace un par de años, ¿no? Que estuvo en su máximo apogeo y que llegó a ser una empresa que valía 7 mil millones de dólares, así, en días, ¿no? Este, y todos dicen, no, pues qué padre, muy buen emprendimiento, ¿no? Bien. Creció. Creció. Oye, quiero hacer una aplicación igual y los consejos y lo sacan en todas partes y todo esto, ¿no? Y pues está padre, ¿no? Y tú dices, no, pues sí, está bien, fue una idea innovadora, fue la realidad virtual, está aumentando todo esto. Pero, ¿qué pasaría? Y yo creo que esto nos entra a todos, si yo de repente sé que un científico descubre la cura para el cáncer y se hace multimillonario. Así de la nada, pum, cura para el cáncer. El científico se hace multimillonario. ¡Hala! ¿Por qué? Mejor donan lo que ganas a los demás. ¿Por qué no te vas a hacer millonario? Por la salud de la gente, eso no está bien. Entonces, si te pones a pensar, es algo que, pues es normal a cierto punto, ¿no? Es algo que tenemos que intentar cambiar nosotros mismos porque, pues no está bien. O sea, resulta que es válido hacerte millonario haciendo algo que no ayuda a nadie, no ayuda a nadie, a nadie, literal. Pero está mal hacerte rico, hacerte millonario haciendo algo que ayude a los demás. Entonces, todas las empresas deberían, yo creo que, también optar por tener una causa que los identifique, ¿no? Y aquí, este, Loro Granada, pues es una agencia que se dedica a relacionar la marca con una causa, con un global goal, ¿no? Está muy interesante. Exactamente. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor error como emprendedor? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en esto del emprendimiento? Eso está bien, bien interesante y bien difícil también. La verdad es que, así, error de novatísimo, como no hacer contratos claros y no, ¿cómo decirlo? No ser como bien, bien sólido de que aquí se hace, se hace después de que se firma y todo, ¿sabes? Con la emoción es de que sí, toma, y hicimos un proyecto que después ya la gente avanzamos una parte y después ya no supimos nada del cliente, entonces, fue eso, pero yo diría que fue como el mejor error en vez de decir el peor error porque tú sabes de los errores que se agarra y se aprende. Si no aprendes nada, nada sirve, ¿no? Pues sí, exactamente, entonces eso. Entonces, el peor error fue no haber formalizado, no haber hecho un contrato y lo que aprendiste fue entonces hacer un contrato, imagina que ahorita ya tienes un contrato. Sí, sí, lo tenemos ahí a la orden del día y todo, pero fíjate que más allá de los contratos, eso es algo que me quiero poner ahí, fijo lo que aprendimos también nosotros, porque pongo un contrato es un papel, pero aprendimos que se tiene que construir la relación con la persona, o sea, un cliente no es un número, un cliente es un humano que tiene necesidades y que a lo mejor queremos formalizar y enfriar mucho la cuestión con los clientes, pero la verdad es que si tú construyes una relación y realmente estás interesado en que mejore, no solamente en lo que él te va a dar, sino en lo que le puedes dar, se nota ese interés mutuo y una vez hecho eso, es una relación más fuerte que un contrato, ¿sabes? Entonces también aprendimos eso de construir las relaciones. Ok, de no solamente vender un producto, porque tú vas, por ejemplo, y te compras unos zapatos y tú no estás amigo de quien te los vende, yo no me voy a hacer amigo de la Nike o de la V Hermanos o de la empresa que sea, yo nada más voy, compro los zapatos, me los llevo y ya, ¿no? Entonces, en tu caso, en hacer una experiencia, una agencia que brinda una experiencia, que brinda algo más, ¿no? Pues que es una, vincular la marca con la causa, pues si ocupas entonces un poquito más de contacto con el cliente, ¿no? Así es. Ok, eso es muy interesante, no todas las industrias aplican, ¿no? Si tú, por ejemplo, vendes, no sé, cabetes para zapatos, cabetes para tenis, a lo mejor no ocupas tanto eso, pero sí es importante que lo consideres utilizarlo, a lo mejor usando las redes sociales, ¿no? Para no dar ese engagement con los clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿cuál ha sido como tu momento más satisfactorio en el que has dicho, este, wow, nosotros hicimos esto, o sea, como que, o llegamos a este punto y no hubiera sido posible si no hubiera sido esto y me siento muy feliz, me siento muy pleno, muy realizado por estar aquí o por hacer esto. ¿sabes qué? Fue cuando decidimos cambiarnos de lo tradicional a enfocarnos a la causa, fue algo que se sintió muy bien porque todos lo sentíamos realizados, como que, wow, claro, queremos hacer un negocio. Algo que nos apasionaba. Sí, nos apasionaba que estuviéramos aportando a las demás personas y otra cosa que nos encanta es que los clientes empiecen a adoptar nuestra terminología, entonces yo te voy a dar una exclusiva aquí que lo escucharon primero en Empiria, ¿ok? Lo escucharon primero en Empiria y luego van a ver que muchas marcas, muchas empresas lo van a estar diciendo pero es nuestro. Ok, grabamos con fecha de hoy y ahí está, ok, muy bien. Es el término de superpropósito, ¿ok? El superpropósito es lo que nosotros estamos diseñando para poder ayudar a las empresas que salgan nada más de la idea de beneficiarse a ellos o a su contexto cercano sino que vean cómo pueden hacer algo por el mundo y te voy a decir que es el superpropósito. Por un lado tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 que cada uno abarca temas o problemas para tener un mundo más sustentable en el 2030. La meta es que en el 2030 se logra, ¿ok? Pero por otro lado tenemos los intereses de una empresa. O sea, la empresa tiene su misión, su visión, sus logros. Lo que es el superpropósito que nosotros diseñamos fue juntar la visión, misión de la empresa con un objetivo de desarrollo sostenible que sea coherente con la empresa y entonces ahí se crea el superpropósito y hacemos una unión de una nueva hipótesis que dice, ¿sabes qué? Tu superpropósito no es solamente el objetivo de desarrollo sostenible número 4. Tu superpropósito es la visión que combina tu mentalidad como empresa y ese superpropósito porque no se trata y eso es algo bien importante dejar en claro, el propósito, la causa mayor está hecha para que todos ganen. O sea, ganar, ganar, ¿no? Porque al final ayudas a la causa, ¿no? Al objetivo y aparte obtienes más clientes porque según las estadísticas que nos dabas, ¿no? Que el 92% de las personas buscamos tener un producto que ayude también o ponga su granito de arena, ¿no? Exactamente, creas una comunidad, buscas más clientes, tienen la satisfacción de estar ayudando al mundo y también un dato interesante fue que la gente para poder colaborar con este tipo de proyectos están dispuestos a pagar un 22% más del precio de los costos normales a marcas que tengan una causa establecida y fija. La idea no es que la gente diga, ay, voy a cobrar más, no, porque esa no es la mentalidad, pero la idea es que si se necesita, la gente está dispuesta a pagarlo. Al final es como un valor agregado, O sea, al final, si tú brindas este servicio, es algo, un diferenciador, ¿no? Y al mismo tiempo diferenciador, segmentador y te haces más exclusivo y específico hacia las empresas que tengan conciencia hacia este tipo de objetivos, ¿no? Entonces, segmentas el mercado, tienes un mercado más específico y a la vez también te vuelves experto en el área, ¿no? Exactamente. Entonces, ya cuando buscan hacer algo que ayude, ya piensan, a lo mejor van a pensar en el oro granada, ¿no? Y es un nuevo concepto realmente, es un trabajo titánico porque este nuevo concepto para una agencia de publicidad está complicado. A lo mejor yo no me interesa eso, pero tienes tú que con tus argumentos hacerme entender de que yo necesito algo así porque ya es lo de hoy, ¿no? Las tendencias de consumo como consumidores globalizados con más información buscamos resolver ese tipo de necesidades, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Ahorita, pues bueno, todo esto de la situación actual y el motivo por el cual estamos tan lejos, ¿no? de que anteriormente la mesa estaba un poquito diferente, ¿no? Sí. Y con la contingencia, a ti, al ser una agencia de publicidad, ¿te ha afectado o qué has hecho ante la contingencia y cómo te ha afectado todo esto? La verdad es que han pasado muchas cosas a nivel global. Te voy a contar un dato interesante que yo hasta hace poco todavía tenía un trabajo por contrato, ¿ok? ¿Hasta cuándo? Trabajaba como por home office. Antes de que empezara la pandemia yo ya hacía home office y tenía como un proyecto así y pues era como una seguridad para tener ahí doble. Fíjate lo que pasó. Yo estaba pensando salir, de hecho ya había hecho tratos ahí con ellos y me habían dicho no, pues quédate y te damos más facilidades. Entonces yo estaba como teniendo las dos cosas pero cuando llegó el asunto de la pandemia mi primera reacción fue no, ¿sabes qué? Yo me amarro de este trabajo porque pues las cosas se ponen bien difíciles y nunca sabes todos los clientes tienen menos dinero invierten en cosas en cosas más de primera necesidad y si lo decimos así abiertamente pues pareciera que la publicidad no es una primera necesidad no tengo que ver cómo mantengo cómo mi flujo lo que sea. Entonces cuando empezó la pandemia dije no, ¿sabes qué? Me quedo hasta por lo menos hasta que se acabe. Pero una noche así de de desvelo de desespero donde sentía que no estaba haciendo lo que realmente me apasionaba y me quería porque sea como sea me consumía tiempo hacer lo otro. Yo pensaba que estaba muy padre porque tenía flexibilidad pero no, o sea, si tú quieres hacer algo debes enfocarte cien por ciento en eso. Esa noche en que no dormí para nada dije ¿sabes qué? no, no importa que la situación esté así la situación siempre va a estar bien o va a estar mal si no me dedico ahora a lo que quiero hacer simplemente va a ser peor porque en este momento voy a aflojar lo que quiero hacer. O sea que lo que pasó fue que dejaste tu trabajo al iniciar la contingencia a pesar de que era un salario seguro para meterte y él no lo logra nada. Sí, fue una locura la verdad y fue un riesgo pero me enseñó muchas cosas. Han pasado ya casi tres meses de la contingencia ¿cómo te sientes por esa decisión? Muy bien la verdad es que ¿sabes qué pasó con la contingencia? Que sí si es cierto muchas empresas se retuvieron pero otras dijeron no, ahorita es el momento de reinventarnos y resulta que todo nuestro discurso basado en la causa en el propósito en la sustentabilidad se fortaleció porque si bien era una tendencia que veíamos que iba a avanzar durante este 2020 la pandemia puso en evidencia muchas cosas como injusticias sociales como contaminación como cosas que no funcionaban porque no lo estaban haciendo de una manera integral con propósito entonces nuestro discurso se puso más fuerte y el mes de abril fue el mes que más clientes nos entraron ¿en serio? el mes de la pandemia entonces sí te digo y solamente saliendo pude tener el tiempo para ver todo eso o sea para ver bueno cómo atendernos cómo lo atendemos cómo lo hacemos incluso hicimos un proyecto nosotros mismos que se llama Helpology que es una plataforma tipo donadora fondeadora esto es de crowdfunding pero hecho para hacer proyectos con causa entonces estamos desarrollando una plataforma propia para poder integrar causas y marcas no solamente de palabras sino a través de una plataforma y eso nos dio tiempo o sea salirme dio tiempo de poder desarrollar eso entraron más clientes porque los clientes ahorita están buscando refrescarse reinventarse porque más ahora más que nunca las empresas cambiaron su dinámica y tienen que cambiar su dinámica para permanecer vigentes entonces la verdad es que la pandemia nos ayudó a ayudar a los demás ok y ese término que mencionabas de crowdfunding es un término que creo que todos los emprendedores deberíamos tener un poquito claro porque es una forma en la que te puedes beneficiar o monetizar o levantar capital hay plataformas varias que están especializadas en diversos nichos de proyectos sociales de proyectos con ayuda no sé diversas páginas plataformas que tienen diferenciadores bien específicos tecnológicos de salud entonces tú puedes si tienes una idea de un prototipo lo puedes poner ahí y tú puedes recaudar fondos entonces si hay algún emprendedor que no esté viendo que tenga alguna idea y que no sepa cómo conseguir recursos ahí no estás atado a nada no es como que me das dinero y yo tengo que regresarte como un inversor entonces simplemente tú puedes dar algún incentivo dar algún prototipo regalar algún contenido decirles que por cada peso que donen vas a beneficiar a tantas personas entonces es una forma también muy interesante googleenlo busquenlo crowdfunding es muy interesante también saber de ese tema ¿qué ventajas comerciales tiene tener un super propósito? como o sea si ya nos quedó claro más o menos pero ¿qué ventajas podríamos tener aparte de? ay mira ya están acuñando el término ¿viste? te dije poquito a poquito va a empezar muy bien tener un super propósito agrega las ventajas que te contamos sobre tendencias que te conté sobre las estadísticas que tienen que ver con mayor aceptación y relevancia ahorita más que nunca si tú te empiezas a posicionar con un super propósito desde ya empiezas a diferenciarte inmediatamente ahorita es el momento para empezar a replantear cómo nos queremos posicionar te quieres posicionar a través de ofertas a través de dos por uno haciendo descuentos que mejor la gente ni siquiera busca o realmente te quieres posicionar mostrando la diferencia que puedes hacer en el mundo entonces una cosa del super propósito es que en marketing y en comunicación general hay muchos tipos de marketing el marketing o comunicación institucional y el comercial el comercial trata de comunicar tu producto y de cerrar ventas y el institucional como tu filosofía y tu empresa bueno nosotros en este modelo que te digo que estamos diseñando lo que hemos descubierto es que el super propósito abarca todo ¿qué pasa cuando tú eres una persona que representa una persona o una marca que representa autoridad que muestra que está preocupada por el ambiente y la gente te cree y sobre todo si te muestras que eres experto en el tema o en el super propósito entonces el super propósito reduce el ciclo de ventas ¿sabes? ya no tienes que estar persiguiendo a la gente sino la gente viene a ti porque te conviertes en un referente en un referente de un tema en un referente de un objetivo la verdad es que las marcas que están más posicionadas que bueno se puede poner en duda qué tan sinceros son la verdad es que hay que ser sinceros con el super propósito no hacerlo solamente por las ventajas comerciales pero las marcas que están arriba son marcas y personas que empiezan a poner el objetivo principal la causa mayor en primer lugar y la verdad es que estamos en un momento donde si no empezamos a colaborar por ejemplo para nosotros incluso la idea de competencia entre marcas también se diluye un poquito donde podemos unirlas para que colaboren estamos desarrollando también la idea de publicidad colaborativa en gremios sí exactamente de empezar a unir marcas y publicitarlas juntas y hacer proyectos de causas sociales no separados sino en conjunto de hecho una cosa interesante es que nosotros hacemos un super propósito a raíz de los objetivos de desarrollo sostenible como te contaba y lo unimos con la visión de la empresa nosotros como empresa tenemos un objetivo de desarrollo sostenible en el cual nos basamos y es el número 17 y está bien padre la verdad es que me emociona mucho porque nuestro super propósito es la alianza de las demás empresas para lograr todos los propósitos entonces ese es el número 17 se llama alianzas estratégicas para lograr los objetivos entonces nosotros nos dedicamos a ver ok conectamos una causa una marca una empresa con otra como podemos hacer esta red que empiece a empujar cambios sociales y nosotros cuando empezamos a adoptar para continuar respondiendo a la pregunta cuando empezamos a adoptar la idea de un super propósito de un objetivo más allá de nuestra empresa nuestros horizontes se expandieron más o sea no solamente se trata de ser la mejor empresa de comunicación sustentable sino es que la única por ahorita sino convertirnos en agentes de cambio para lograr diferencias o sea yo no quiero que nuestra empresa cuente como que ay ingresamos tanto hicimos tanto sino más bien cuántas personas fueron beneficiadas cuántas vidas fueron protegidas cuántas personas son educadas porque como platicábamos si una gente invierte tanto dinero haciendo el mal ¿sabes? haciendo productos que dañan y la gente dice ay qué bueno ¿por qué no se podría invertir y generar riqueza riqueza saludable por así decirlo y riqueza en muchos sentidos no solo dinero haciendo el bien ¿sabes? yo creo que llegó la hora de dejar de pensar en cómo invertir para posicionarme nada más yo para generar mis ventas sino cómo puedo posicionar la causa que defiendo y así posicionarme a mí entonces las ventajas del super propósito son muchas y yo creo que van más allá de las ventajas comerciales sino también se convierten en ventajas personales para nosotros se ha convertido en un ejercicio muy bueno y muy enriquecedor descubrir cómo podemos llegar a ayudar a los demás a través de nuestro proyecto ok Jorge pues muchísimas gracias nos pregunta únicamente Dulce Chunab ¿dónde pueden encontrarte? ¿puedes dejarnos también tus datos decirnos en qué redes sociales te podemos encontrar o cómo te podemos localizar? sí claro que sí mire en Instagram nos pueden encontrar como arroba lorogranada todo pegado loro como el lorito el pájaro y granada pues como la fruta todo pegado lorogranada no van a encontrar otro por ahorita y en Facebook también lorogranada en Facebook ahí vamos a estar somos de el loguito mire aquí lo tengo incluso el loguito de la granada con plumas y o nos pueden enviar un correo a ahey arroba lorogranada punto com muchísimas gracias Jorge gracias a ti este pues bueno él es Jorge Sosa fundador de lorogranada ha sido un gusto tenerte con nosotros y pues entender un poquito más acerca de los propósitos que podemos tener o que pueden tener las empresas no solamente iniciar un negocio por hacer dinero sino iniciar un negocio por ayudar empezando con el por qué y a la vez que tú ayudas estás recibiendo más clientes segmentas y te beneficias con eso claro ya lo diría la biblia no más recibe el que da excelente Jorge muchísimas gracias le damos las gracias también a nuestra audiencia que estuvo con nosotros le recordamos que nos vemos aquí la próxima semana a las 8 de la noche muchas gracias por quedarse con nosotros esto es Empiria podcast para emprendedores nos vemos y y y y y y